Hola a todos, hoy es el 5 de agosto. Soy el Dr. Armlanden, director del Departamento de Salud del Condado de Kent, aquí para la actualización de esta semana de COVID-19. Aquí en el Condado de Kent, a partir de hoy, tenemos 6,645 casos diagnosticados de COVID-19. Eso es alrededor de 50 casos por día, como un promedio de la semana pasada. Por lo tanto, nuestra tasa de nuevos casos se queda plana con donde estábamos en la semana pasada y estamos viendo una tasa de positividad de prueba, que de nuevo es el porcentaje de nuestras pruebas que están volviendo positivas, en 2.9% para la semana pasada. Eso es bueno. Todavía nos mantenemos por debajo del 3% y nos mantenemos mucho más bajos que la mayoría del resto del estado, así que eso es muy prometedor. Estamos en 5,204 recuperaciones a partir de hoy y estamos en 149 muertes. Y ese es un número que se ha quedado plano durante la semana pasada. Así que estamos muy agradecidos de que no hayamos visto muchas muertes nuevas en la última semana. Unas personas están señalando esa baja tasa de mortalidad como evidencia de que esto no es un gran problema. Lo veo como evidencia de que lo que estamos haciendo está funcionando y que al mantener nuestros hospitales en buena forma y al mantener la transmisión lo más bajo posible, estamos poniendo a todos en un buen lugar para recuperarse de eso. Y estamos previniendo superpuntos calientes en nuestro condado que hemos visto en otros lugares conducen a un exceso de sufrimiento y muerte. Así que hoy quiero hablar un poco sobre el estigma y algunos errores que estoy escuchando en la comunidad. Estoy oyendo que las personas que se han recuperado de COVID-19 completamente recuperados todavía están siendo estigmatizados por algunos. Algunas personas lo están rechazando pensando que de alguna manera están marcados con un germen y de alguna manera ahora son infecciosos para estar cerca. Y la realidad con estas personas que se han recuperado completamente es que probablemente hemos propenso a contraer la infección de ellos, ya que usted es la persona al azar en la calle. Así que seamos conscientes de eso y hagamos lo que podamos para evitar estigmatizar a las personas que se han recuperado de COVID-19. Otros grupos de los que estamos escuchando con estigma son grupos que han tenido tasas de gravedad más altas o han sido afectados desproporcionadamente por esta pandemia. Estamos escuchando sobre el estigma hacia las personas de herencia asiática, las personas que identifican como latinex y las personas que identifican como afroamericanos. Y aunque estas poblaciones en muchos casos han visto síntomas más graves, eso no es porque sean más susceptibles a la infección. Es debido a otros factores entretantes en su entorno en muchos casos la falta de acceso de atención médica que ha llevado los síntomas más graves. Es igual de probable que recoja este virus de la persona promedio de nuevo en la calle, que usted es una persona de cualquier herencia racial o étnica. Así que tengamos cuidado de no estigmatizar a las personas o pensar que algunas personas son más arriesgadas que otras para estar cerca. La realidad es que si vas a mirar el mundo así, estás en una posición mucho mejor para juzgar a las personas en función de sus comportamientos. Me preocupa mucho más pasar el rato con gente que va a fiestas en patios traseros, que no usa máscaras y que eligen ser desprestativas de esta pandemia. La realidad es que una persona así es mucho más propensa a traer el virus a la comunidad que alguien solo por su origen racial o étnico. También estamos escuchando sobre el estigma hacia las personas que han viajado fuera del Estado y en un momento en el que los CDC están recomendando cuarentena para esas personas, sin embargo, ahora debido a que hay transmisión comunitaria de COVID-19 en todo el país, realmente no hay ninguna razón para tener cuarentena para la gente debido a los viajes. Así que tengamos cuidado de no estigmatizar a la gente en base a eso. De nuevo, echemos un vistazo a los comportamientos y viajar por sí mismo no es necesariamente un tremendo aumento de riesgo. Aumenta un poco el riesgo, pero hay muchos otros factores que también pueden aumentar el riesgo. Así que aseguremos que no estigmatizamos a esas personas por su raza, por su estado de recuperación, por su etnia y por su estado de viaje. Otra cosa de la que quiero hablar son algunos errores que estoy oyendo acerca de lo que significa ser asintomáticos o levemente asintomáticos. Hemos tenido varias personas que fueron positivas para COVID-19 y tal vez son asintomáticos y en algunos casos solo tienen un dolor de garganta o un caso de los alfatos. Y les hemos dicho que necesitan estar aislados para que no propaguen este virus a otros y se han afandado por eso. Y comprensiblemente que se están perdiendo el trabajo, se están perdiendo otros planes que puedan haber tenido. Y pensar que no me siento mal, son solo los alfatos, es solo un dolor de garganta, esto es un engaño o está siendo hiperactivo. Así que entiendo de dónde vienen, pero la realidad es que el caso asintomático de una persona o el dolor de garganta o rinorea pueden propagarse fácilmente a los demás y pueden manifestarse en síntomas mucho más graves, incluida la muerte en otras personas. Y no entendemos completamente esto. Sabemos que las personas mayores y que son inmunes, comprometidas o tienen otras condiciones subsegentes son más susceptibles, pero también estamos viendo que algunas personas más jóvenes o personas sanas por cualquier razón que no entendemos completamente, también se deteriorarán hasta convertirse en un caso muy grave de COVID-19. Por lo tanto, tenemos que dejar de lado esa suspensión de que esto es solo una enfermedad menor y no es una gran cosa. De gracias, si eres una de las personas que son asintomáticas o levemente sintomáticas, eso es algo por lo que estar agradeciendo, porque muchas otras personas están teniendo una experiencia muy diferente. Así que la ventaja aquí es que tenemos que seguir siendo positivos y eso es importante para aquellas personas que se ven molestadas por esto de muchas maneras. Tenemos que seguir siendo heroicos y es heroico permanecer en cuarentena y aislamiento, usar máscaras que sean incómodas, hacer el distanciamiento social, renunciar a muchas de las fiestas y eventos que usted puede haber estado esperando. Todos estos son sacrificios heroicos y no lo descaro a la ligera. Estas son cosas, sin embargo, que están teniendo un impacto positivo en nuestra comunidad. Están manteniendo esa tasa de casos baja. Están manteniendo nuestros hospitales en unas buenas condiciones y mantienen esa tasa de mortalidad baja. Así que les animo a todos, por favor, manténganse positivos, manténganse heroicos, manténganse saludables. Sigue haciendo las cosas que están funcionando tan bien como para nosotros aquí en el oeste de Michigan. Gracias y volveré a hablar con ustedes la semana que viene.